A mi lado se encuentra el compañero Ricardo Peláez. ¿Cómo estás Enrique? Un placer saludarte y esperando que tengamos un partido cargado de emociones. Este juego se anunció con un partido amistoso. Vamos a ver qué tan amistoso es cuando salgan las primeras entradas. Suenen y freguen los besos, Ricardo Peláez. Ya han jugado en otras ocasiones Enrique y de amistoso, te aseguro que no va a haber absolutamente nada. ¡El Gabri! Una maravillosa barrida para sacar. Se abrió perfecto para recibir. La defensa juega ineficazmente. ¡Cheto! Atravesó bien el cuerpo en la trayectoria de ese tiro. Muy, pero muy bien. ¡Excelente! Va a tener una verdadera oportunidad si deja atrás a esa defensa. ¡Excelente, Bozo! ¡Tiras a Sazo! ¡Qué suerte la suya! ¡Necesitas una limpia, brother! ¡Vete a Catemaco! Por más que lo intentó, no pudo hacerse el espacio necesario para sacar el disparo. ¡Zambuesa! ¡Ah, qué tremenda opción! ¡La aprovechará! ¡Portero pone el balón en circulación! ¡Montenegro! ¡Ah! Pensé que ese balón iba a entrar, pero al parecer pasó solo encima del travesaña. ¡Se ve la tiene! ¡Tiene una oportunidad! ¡Enorme, pero en serio el arjero! ¡Le rematan a Bocajarro! ¡Y vean qué parada! ¡Qué buenas manos! ¡La atrajo a su alcance en forma brillante! ¡Están moviendo muy bien su pelota! ¡Ese es buen fútbol! ¡Reina! ¡La defensa se vio mal, pero en serio! ¡Parece tener imán con el balón! ¡Vean cómo lo jaló y lo atajó! ¡Pase lleno de veneno! ¡Ramoncito la tiene! ¡Era para mucho más! ¡Se equivocó la defensa! ¡Montenegro! ¡Amero a Pocajones! ¡Montenegro! ¿Cómo viste, mi querido Ricardo, este par de dones? Creo que ha sido un buen primer tiempo con muchas llegadas y pocas anotaciones. Esperamos que en la segunda parte veamos un mejor espectáculo. ¡Escendida reacción en un pequeño sector! ¡Son 10 los que bailan y 50.000 los que callan la visita adelante! Pues querrán defender esa ventaja que les ha costado sangre, sudor y lágrimas, Enrique. Ahora que van adelante, lo van a cuidar como si fueran las joyas de la corona. ¡Samojini! ¡Cejas! ¡Su radar verdaderamente está funcionando! ¡Buena atajada! El guardameta lo está haciendo muy bien, Enrique. Está manteniendo su récord limpio. ¡Bloquea ese tiro! ¡El árbitro está señalando un tiro de esquina! ¡La tiene Boso! ¡El bebé! ¡Montenegro! ¡Pesteja seguir adelante! ¡Ah! ¡Esa no fue una buena entrada y podría recibir una tarjeta! ¡Me parece que esa falta merece una tarjeta amarilla! ¡Cómo! ¡Solo amarilla! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esta es una buena oportunidad! Es una pena que no haya terminado un gol esta jugada, Enrique, porque el árbitro acierta y marca la ley de la ventaja. ¡El grosario! ¡Rojas! ¡Juega Vicente! ¡Tiro muy largo! ¡Rafa Medina! ¡Cejas! ¡Bonito pase! ¡Buena oportunidad para centrar! ¡Y va para adelante! ¡Bugoso! ¡Reine! ¡Dos gol! ¡Enorme! ¡Pues Enrique ya es una ventaja importante, a ver si no se desanima el rival! ¡La había dejado ir, pero finalmente la mete! ¡Zambuesen! ¡Buen paso! ¡Booool! ¡La afición se vuelve totalmente loca! ¡Escuchen el ruido! ¡Todavía le falta un gol! ¡Qué técnica! ¡Qué cabezazo! ¡Impresionante, Enrique! ¡Escuchando ese cabezazo muy bien colocado! ¡El grosario! ¡Tamborilero! ¡Se levanta la pizarra del árbitro asistente dos minutos más de tiempo de reposición! ¡El Gabri! ¡Zambuesen! ¡Reine! ¡Bugoso! 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 Y le regresa el balón al portero. ¡Bugoso! ¡El grosario! ¡Tamborillero! Muriero, hicieron lo suficiente para ganar este partido, un partido muy apretado.